Hay dos muchas obras como alcaldes provinciales, hemos conversado largo y sentido. La presidenta del Partido Político Somos Perú, Rosa Patricia Lizotelo, inauguró hoy su local de campaña, como también presentó oficialmente al nuevo coordinador del Partido del Corazón. Se trata del exalcalde de la provincia de San Martín, empresario Walter Gundel Jiménez. La dirigente dijo estar contenta con la inclusión a su partido del exitoso empresario y exalcalde de San Martín, Walter Gundel Jiménez. Aseguró que en su ocupación política están los mejores representantes netos de cada región. Sí, pues, esa mujer la presidente del partido, pero era obrera del partido. Esa mujer, a su alcaldesa, a cargo del Congreso, pero no se lanza nada. Esa es una mujer que para apoyando a Ollas y hace mucha labor social, porque así deben estar los políticos. Y a nivel nacional me acompañan muchos guerreros. Acá hay algunos. Guerreros llamo yo a gente que hace labor social. Y realmente me siento muy feliz de estar en esta linda región. Bueno, ¿por qué? Porque tengo un gran líder a mi costado. Walter Gundel es una persona que ha marcado historia. Ha hecho muchas obras como alcaldes provinciales. Hemos conversado largo y tenido. Y hemos contribuido con muchas cosas. Entonces hay una responsabilidad muy grande. Walter va a tener la coordinación regional y va a representar a la presidenta del partido. Y quiero levantarle las manos públicamente. ¿Por qué? Porque así es Somos Perú. Somos Perú. Trabajas confiando en tu gente y trabajando en el equipo. Gracias, Walter. En ese partido no se pone candidato desde Lima, señores. En ese partido los candidatos son de la región. Y son las personas que trabajan. En ese partido de Somos Perú no existe cúpula. Esta mujer es treve de la presidenta del partido. Y no se lanza nada porque tiene que dar el ejemplo y dar un poco al costado. ¡Malte el corazón! ¡Malte el corazón! Para buscar a los mejores. Un partido crece cuando tú húdes a los mejores que ir a la política. Y Somos Perú es un partido que realmente quiere hacer un cambio. Yo sí creo que no es un político. Los tengo y Somos Perú. Por su parte, Walter Legrun del Jiménez indicó que ahora su compromiso es trabajar para que logren obtener el triunfo en las elecciones municipales y regionales. Dijo que hay mucho que hacer por la región. Es un momento histórico que de acá adelante se va a iniciar un trabajo en toda la región para lograr el triunfo a la región, a los alcaldes provinciales y digitales, que es muy importante. Para trabajar de la región, para trabajar de la región, para trabajar de la región, a los alcaldes provinciales y digitales, para ver las problemáticas de cada lugar, de cada provincia, de cada distrito. Es el compromiso. Y tenemos el compromiso. Pero явimos también en la región. Quiero seguir un buen proyecto porque cuatro años pasa por algo. Y esperemos que todos ayuden. Dios nos lo puede despartar. Él siguió, wives conchosos, alcalde provincial, a Martín. Y mucho me conocen del y el amor que he hecho. Grundel Jiménez dijo que se siente muy contento de representar ahora al partido político Somos Perú Bueno Dios, la presidenta del partido, andamos conmigo, yo la amé, tenida, y hoy aquí, coordinamos todos los que nos llevamos a invitar la capacidad y agradecer a Daniela Patrizalí, que estamos trabajando para llegar al triunfo de la región latina también agradecer al señor Kirchner Saavedra, pobrecita, también a Ruiz Saldaña, el secretario nacional y a pobrecita, y a Héctor Álvarez, y a Femir Chávez, y agradecer a la prensa internacional que está presente y a los militantes y a los civilizantes de Somos Perú El exalcalde de Tarapoto dejó en claro que se fue de Alianza para el Progreso porque cumplió su ciclo y ahora se encuentra dentro de una agrupación política donde no existen denuncias de por medio lo cual le servirá cumplir sus aspiraciones en las próximas elecciones Yo, yo tengo mucho respeto a la iniciativa de Tarapoto Ya cumplí el ciclo de la iniciativa de Tarapoto Quiero ya buscar otras objetivas y somos términos adaptados por el Departamento de Tarapoto Las condiciones y el exaltivo Yo me siento maldito Yo, antes del proyecto, dejaba un especial lo que yo he decidido trabajar en este E-PAPA para servir con las aspiraciones de todo el equipo de la región con apoyo de Somos Perú con la presidenta partidaria Finalmente, la presidenta del partido político Somos Perú, junto al nuevo coordinador regional Walter Lebrunel Jiménez, se dieron un baño de popularidad con sus simpatizantes.